En cámara quedó grabado el momento en que un miembro de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís robó una pasola. En las imágenes se observa cómo el uniformado que se presume está en la zona para garantizar el orden. En vez de ello, busca la forma de hurtar la pasola, sin percatarse de que el delito estaba siendo grabado por una cámara de seguridad. Se presume el hecho ocurrió el pasado domingo en las afueras de una cueva carnavalesca en esta ciudad. Y aunque en el video se observa de forma clara la cara del policía, se desconoce si ya ha sido identificado y detenido por la entidad a la que pertenece. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.